Vamos, antes de continuar recibiendo sus llamadas, quiero recibir en nuestros estudios a tres hermanas que han venido a compartirnos un tema trágico, un hecho trágico. Ellas son Maribel, Jocelyn y Margarita Peña, tres de cinco hermanos que han quedado huérfanos de madre. Margarita, cuéntanos, ¿qué le pasó a doña Célida Beltré el 6 de junio, allá de este año, en Brisas de los Palmares? Bueno, mi mamá fue asesinada. Yo acostumbro siempre a estar con ella, y ese día yo salí, y cuando yo llegué, que fui a avisarle a mi mamá que ya yo hubiera llegado, yo la encontré muerta, le hubieran dado dos puñaladas, le dieron primero un golpe en la cabeza para inmovilizarla, y después le dieron dos puñaladas. ¿A qué hora más se estima que fue eso? Se estima como en eso de las cinco, como las cinco y media de la tarde. ¿Qué tipo, a qué atribuye esto? ¿Un robo, asalto, alguna deuda con alguna de ustedes pendientes, se la querían desquitar con ella, el móvil de este asesinato? No, eso fue un atraco. Ella parece como que la estaban acechando, o no estaban acechando, porque mi mamá prestaba a Chelito, y ella como que la estaban acechando, y se le llevaron una maleta con un dinero que ella tenía. Ella vivía de eso, de prestar dinero. ¿Con quién vivía ella en su casita? Vivíamos las dos, nosotras dos. ¿Y cómo a ti no te hicieron nada? No, yo no estaba ahí, yo hubiera salido, parece que no estaban acechando. ¿Tú crees que también de haber estado tú hubieras recibido...? Sí, sí, claro. ¿Y tienen sospechas? Sí, tenemos sospechas de dos personas. Dos personas, ¿cuáles son esas dos personas que ustedes... Ya se acrellaron, ¿verdad? Sí. Presentaron demanda contra esas personas. ¿Dónde se acrellaron? En el destacamento de Villamella. Allá en Villamella. En prófugo, sí. Ajá. ¿Ya eso está en justicia? Sí, sí, sí. Yo he ido a la fiscalía, he ido un par de meses. ¿De quién sospechas? Sospechamos de una vecina, que no sé su nombre, nada más sé que le dicen la Bibi, y de Rubén. ¿La Bibi quién más? Y Rubén. ¿Rubén quién es? Rubén es un concubino de la Bibi. ¿Por qué sospechan de esos dos elementos? Sospechamos de ella, porque ella siempre era la que iba a donde mi mamá, ella siempre sabía dónde estaba la llave, porque mi mamá dejaba la llave dentro de la casa. ¿Y le tenía confianza a la Bibi? Sí, sí, ella siempre iba a pedirle cosas. ¿Y ustedes veían algún comportamiento extraño en la Bibi, como una persona ambiciosa, o era una persona normal, buena gente, con ustedes, con la doña, ¿cómo es? Habla mucho de la Bibi. Es una persona agresiva, que no me gustaría acusar a nadie, pero es una persona agresiva. ¿Y no se ha movido, ya que sospechan, las autoridades no la han llamado a investigación a la Bibi? Sí, ella estuvo detenida, pero la soltaron porque no había prueba. No encontraron elementos ni indicios que condujeran a que la Bibi... Caray. Entonces, ustedes vinieron aquí porque todavía no hay nadie preso, ¿verdad? Exactamente. No hay nadie detenido, no hay nadie que se investigue. ¿Cuál es el llamado y el pedido que hacen? Queremos justicia. Justicia. Mi mamá era una señora mayor, pero era una señora llena de salud. Y no es posible que personas malignas le quiten la vida así. Mi mamá tenía mucho deseo de vivir. Desde luego. Justicia. ¿A qué edad fue? 76 años. Sí, sí, sí. Estaba fuerte. Y mi mamá estaba fuerte. Mi mamá hacía todo su oficio y cocinaba. Mario, pon un chism... Mario, mira, Mario, Mario, pon un chismas de cerca. Muestra un poquito. Perdona que te interrumpí, para eso la pone un poquito más de cerca la foto de la doña. Mira a ver si se puede, Mario. Sigue hablando de tu madre, querida. Que mi mamá era una señora llena de dicha, de salud. Y tenía mucho deseo de vivir. Mi mamá tenía muchos planes. Ay, bendita. Mi mamá no se quería morir. Los dos hijos, ¿qué edad tienen los otros varones? Son los mayores. ¿Qué dicen ellos? Ellos están esperando justicia. ¿Y qué magistrado tiene este expediente? Wilson Díaz, el que tiene este expediente. Magistrado Wilson. Yo misma he ido a hablar con él. ¿Qué actitud le ven al magistrado? Bueno, él siempre se muestra como que no, no está interesado. Como cuando la persona, yo voy y le digo cualquier cosa. Como que él nunca sabe de lo que yo le digo. Siempre tiene que llamar a otra persona. Y decirle, ¿qué tenemos? No fue la mamá de él que mataron. ¿Qué interés va a tener? ¿No entiendes? Maestrado, vamos a ser un poquito más humanos. Claro que sí. Vamos a tener un poquito más de sensatez. Son muchos los casos que le llegan. Pero a mí de esas tres damas, ¿sabe el dolor que tienen? Usted quisiera experimentar un dolor así, Dios lo libre y guarde. Ayude a mitigar ese dolor. Claro. Ayúdelo a mitigar. Wilson, ¿qué? Wilson Díaz. Wilson Díaz. Mira, a ver, sea un poquito más humano yo. Nada más le pido eso, un poquito de sensibilidad. Ellos sabemos que ese lugar en donde llegan tantas cosas, a veces los insensibiliza a ustedes, le pone la piel, la mente, el corazón de cocodrilo. Impenetrable. Pero quiera Dios que sea usted tocado. Y haré justicia. Gracias por venir, señoras distinguidas. Gracias. Gracias. Gracias.